Si al ganar el juego se le queda la pantalla negra, prueben esto. Clic derecho sobre el icono del juego. Elegimos propiedades. Clic sobre la pestaña de compatibilidad. Activamos la compatibilidad con Windows XP. Deshabilitar temas visuales. Deshabilitar composición de escritorio. Y por último ejecutar como administrador. Clique en aceptar y espero que les sirva. Saludos.